Pablo Salas nace en Toluca, Estado de México, el 23 de agosto de 1980. Su formación académica comenzó en 1998, conociendo al gran chef Federico López, quien ahora es su gran amigo y mentor. Uno de los factores decisivos en la carrera del chef Pablo Salas fue participar en el concurso El Cocinero del Año y El Joven Chef Mexicano del 2008, resultando finalista en ambos, en el cual agradece no haber ganado el primer lugar porque gracias a esto se dio cuenta de muchas cosas que le faltaban mejorar. Poniéndolas de inmediato en práctica, mientras pulía su técnica e investigaba, tuvo la oportunidad de conocer varios municipios del Estado de México y descubrir que existe una gran riqueza gastronómica desconocida. Tomando especial cariño a la gastronomía mexiquense, comenzó a cocinar algunos platillos típicos. Su constante y continuo compromiso como representante de la gastronomía mexiquense ha logrado que Amaranta Restaurante sea elegido como uno de los mejores restaurantes de México en distintas publicaciones y que el chef Pablo Salas sea nombrado delegado y miembro activo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, organismo encargado de la promoción y difusión de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La cocina mexiquense contemporánea del chef Pablo Salas es la fusión de diversas identidades culturales por más de un milenio. Desde las manos prehispánicas que construyeron la cultura, la del maíz pasando por las diferentes influencias culinarias que deleitaron a los forjadores de nuestra historia hasta llegar al tiempo actual con las técnicas de cocina moderna, las nuevas tecnologías, la innegable influencia del mundo global y la natural comunión del vino con la cocina mexicana. Amaranta es donde el chef Pablo Salas tiene el gusto de compartir con sus comensales la magia de la cocina heredada por las mujeres, siendo el nombre del restaurante un homenaje al amaranto. Ingrediente auténticamente mexicano, modificado en nombre de este amaranta, como homenaje a todas las mujeres mexicanas que han creado nuestra cocina desde siempre. El logotipo es una representación gráfica de la espiga del amaranto. Actualmente, el chef Pablo Salas imparte clases de cocina en diversos centros educativos del Estado de México, siendo invitado como jurado a distintos concursos gastronómicos. ¡Gracias! 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 Suscríbete.